¿Será la licenciatura en fisioterapia y la ingeniería automotriz las nuevas ofertas educativas de la Universidad Politécnica de Tlaxcala para este 2019? Estas se sumarán a las seis ingenierías con las que ya cuenta esta casa de estudios, así lo confirmó la secretaria académica Fabiola Nava, quien precisó que solo se terminarán de detallar los planes de estudio de los nuevos programas. Y estamos en la dinámica de ir generando también otra oferta en el área de posgrado. Nosotros contamos actualmente con seis ingenierías, que es ingeniería mecatrónica, industrial, química, tecnologías de la información, financiera y se me está escapando una biotecnología. Y en el área de posgrado tenemos un posgrado que es un posgrado profesionalizante que tiene líneas de investigación. Precisó que las nuevas carreras permiten a los estudiantes en la entidad contar con más opciones para prepararse profesionalmente. Obviamente nosotros para poder ofertar algo en el sector educativo tenemos que hacer estudios de pertinencia. Estos estudios nos permiten determinar qué alcance pudiera tener este programa educativo y cuál podría ser el número de alumnos que nosotros pudiéramos tener. Ya tenemos ese estudio y en base a este diagnóstico que se realizó es como se llega a esta conclusión. Fabiola Nava señaló que para que la universidad se mantenga a la vanguardia, este 2019 también se acreditarán los programas educativos y se certificarán los laboratorios. En esta institución contamos con una extensa planta de laboratorios, una infraestructura, equipo en el área química, de tecnología mecatrónica, en la industria y queremos seguir trabajando de manera muy constante y permanente como lo hemos hecho durante los años pasados en vincularnos con el sector productivo. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.